La negociación iba en camino. Tanto el gobierno como el movimiento estudiantil establecieron comunicación por primera vez. Luis Echeverría, secretario de Gobernación, lanzó un mensaje a los estudiantes integrantes del movimiento estudiantil que permanecen en huelga hasta que se ha cumplido su pliego petitorio. Esta, señoras y señores, es la primera vez que una instancia del Ejecutivo Federal se dirige a los estudiantes que protestamos. La iniciativa llega directamente de la oficina de prensa de Gobernación y si, el comunicado fue leído por el propio titular del organismo ante los medios de comunicación. Excelsior presentó así la noticia sobre la invitación al diálogo de Echeverría al movimiento estudiantil. Foto, a 50 del 68, ¿Cómo invitó Luis Echeverría al diálogo a los estudiantes? Un comunicado que leyó ante la prensa, fue usado por Echeverría para establecer, por primera vez, el diálogo con los estudiantes integrantes del movimiento estudiantil, especialmente con los dirigentes. El gobierno de la República expresa su mejor disposición de recibir a los representantes de los maestros y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y de otros centros educativos vinculados al problema existente, para cambiar impresiones con ellos y conocer en forma directa las demandas que formulen y las sugerencias que hagan, a fin de resolver en definitiva el conflicto que ha vivido nuestra capital en las últimas semanas, indicó Luis Echeverría. Agregó que estimamos que un diálogo franco y sereno desembocará en el esclarecimiento de los orígenes y el desarrollo de este lamentable problema. Muchos de los aspectos todavía parecen confusos o contradictorios. En esta invitación al diálogo con el movimiento estudiantil, Luis Echeverría aludió al respeto al orden público. El innegable respeto que el gobierno ha demostrado hacia manifestaciones estudiantiles de carácter pacífico contribuye a afirmar la atmósfera de libertades democráticas de que gozamos los mexicanos y que preserva nuestra constitución, sin más límite que respeto al orden público, afirmó el secretario de Gobernación. Así fue como Luis Echeverría dio a conocer el mensaje de diálogo ante la prensa. Foto, a 50 del 68 unidad entre estudiantes y gobierno, es lo que pide Echeverría. Dice Luis Echeverría que el Poder Ejecutivo Federal considera deseable la unidad estudiantil y que tanto los maestros como los estudiantes designen con libertad a quienes lo representen, apartándose de factores ajenos. En el intercambio de ideas que han propuesto por medios indirectos, el movimiento estudiantil dijo que aceptará el diálogo si es público. Ilustración a 50 del 68, ¿Cuál fue la respuesta del Consejo Nacional de Huelga a la invitación al diálogo? A través también de un comunicado de prensa y usando las redes sociales como herramienta de comunicación, el Consejo Nacional de Huelga pidió que se aceptaban el diálogo con el gobierno, únicamente sería por la vía pública. Estudiantes y maestros en Huelga ¿Será este un indicio del diálogo entre Luis Echeverría, el gobierno liderado por Gustavo Díaz Ordaz y el movimiento estudiantil? Habrá que verlo. Después de que los estudiantes recuperaran autobuses del IPN que el propio gobierno mantuviera escondidos, la noche de anoche una ráfaga de metralleta fue disparada contra el edificio de la Escuela Superior de Economía del IPN en el casco de Santo Tomás. Los estudiantes, de acuerdo a lo publicado por Pablo Gómez Álvarez, de la Facultad de Economía, respondieron con algunos disparos de pistola y no, no hubo heridos. Este trabajo fue realizado como parte del proyecto A50 del 68, la historia que nos une. El objetivo es acercarte al movimiento estudiantil de 1968, que en este 2018 cumple 50 años, para que vivas como si fuera en tiempo real lo que estaba sucediendo previo al conflicto que terminó con la matanza de Tlatelóico el 2 de octubre. Así es como lo hubiéramos vivido no solo a través de los medios digitales de comunicación, sino también a través de redes sociales. Esta plataforma es lanzada en colaboración con la revista Proceso, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, AC, y el Centro Cultural Universitario Tlatelóico, CUT, porque un 2 de octubre nunca debe olvidarse. Podría interesarte. A 50 del 68, el día que los estudiantes hacen suyo al Zócalo 2 de agosto, estudiantes crean el Consejo Nacional de Holga a 50 del 68, la Marcha Politécnica de Zacatenco al Casco de Santo Tomás.